¿Será capaz la oposición de defender el Estado de Derecho? Por Hernán Uribe López fecha, 4 de mayo, 2024, autor barra diagonal, la linterna azul 2-0 comentarios 3 de mayo de 2024 por Hernán Uribe López a comienzos del año 13 presidentes uruguayos, de tendencias políticas diferentes, se unieron para hacer un frente común en defensa de la democracia, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Sanguinetti del Partido Colorado, la calle del Partido Blanco y Mójica del Frente Amplio han recorrido el país transmitiendo el mensaje de que la democracia es un bien precario que hay que preservar, llamando la atención sobre la necesidad de mantener la altura en el debate político, evitando que este se reduzca a un juego sucio sin reglas, y destacando la responsabilidad de gobernar para el bien común. Independiente del resultado final de esa campaña, ya es significativa esa conciencia de algunos expresidentes de unirse por encima de sus diferencias políticas y programáticas. Por actitudes así es que Uruguay es el segundo país en democracia, transparencia y seguridad del continente, solo superado por el Canadá. Carmen Posadas, ABC Semanal, abril de 2014 de 2024. El contraste con Colombia es evidente. Mientras Petro avanza a praudo en la destrucción del Estado de Derecho, la entrega del territorio nacional a la delincuencia organizada, la captura de los recursos de la salud y las pensiones y en la convocatoria de una constituyente en la que solo participarán los grupos que están de acuerdo con él, cabe preguntar, ¿qué hace la oposición para defender la democracia? Con el discurso del primero de mayo, en el cual abiertamente defendió su propio proceso constituyente por fuera del marco legal, aduciendo las investigaciones en su contra como una persecución política, deslegitimando a la oposición como enemiga del cambio, y dividiendo al país entre ricos y pobres, explotadores y explotados. Queda claro para muchos expertos que busca repetir las condiciones de excepcionalidad que llevaron a la constituyente de 1991, y que carecía también de sólido respaldo. Legal, deterioro acelerado del orden público. Incapacidad de las instituciones de responder adecuadamente a las necesidades de transformación, entre ellas los fracasos parciales de los proyectos de reformas en el Congreso. En otras palabras, avanza el autogolpe que ya previmos algunos desde la campaña presidencial. Y en palabras del mismo Petrou, luego de su manifestación, hice prácticamente todas las manifestaciones de mi campaña en todo el país. Hoy, 1 de mayo, en un solo día. Petrou es un antidemócrata. La democracia para él fue solo el vehículo para llegar al poder. Quiere tener el control absoluto del Estado. Y de paso destruir la economía de mercado, arrasando con el sector privado. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, como dijo su copartidario Benito Mussolini. Tanto insultar a sus oponentes y el fascista resultó ser él. Fascista con apoyo de la delincuencia y en medio de interminables escándalos de corrupción. Solo uno de cada tres colombianos apoya a Petrou, lo cual hace imposible que pueda ganar un plebiscito según la ley. El único plebiscito viable para él es el de las armas. De ahí el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y la entrega del territorio a la delincuencia organizada, cuyos negocios ilícitos prosperan amparados por el gobierno nacional. Las reformas de la salud y las pensiones le dan al gobierno recursos suficientes para comprar a los políticos regionales y financiar grupos de primera línea. También contará con los recursos de Ecopetrol y otras empresas de donde están sacando al personal con conocimiento técnico y entrando gente de su confianza. En poco tiempo, si nadie lo detiene, Petrou tendrá suficientes recursos económicos y grupos armados que lo apoyen, lo que acabará la democracia sin ninguna oposición. Como ya lo han conseguido sus mejores amigos como Maduro, Ortega, Putin. Y además, su nuevo mejor amigo. La oposición debe contar cuanto antes con un plan que proteja al Estado de Derecho y haga respetar la Constitución vigente. No permitir que las investigaciones y procesos penales sobre las violaciones de topes en la campaña presidencial, la recepción de dineros ilícitos y los pactos de la picota se empantanen, igual que el juicio político en el Congreso. Como están las cosas hoy no van para ninguna parte. Es una carrera contra el reloj, ya que Petrou acelerará sus planes en la medida que los escándalos adquieran más fuerza. Mientras tanto continuará corriendo los límites de sus actuaciones. La complacencia y la actitud con que se han permitido y perdonado las violaciones de la ley por parte de Petrou a lo largo de su vida son las que le permitieron llegar a la presidencia de la República. Nada más respetable en Colombia que una prolongada impunidad, dijo Darío Echandía. Todo lo anterior es lo que debe tener claro la oposición y en lo cual centrar y unir sus esfuerzos con urgencia. Lo demás es cortinas de humo.